PASA, Damián, por favor, pasá. Séntate, hijo. Séntate, por favor. ¿Por qué le insustaste a tu hermana en la mesa? ¿Qué es lo increíble? ¿Qué tiene de increíble? ¿Que yo soy responsable de lo que le pasa a tu madre? ¿Es ese problema? ¿Eso estaba rumiando? Contéstame, Damián. Contéstame, Damián. ¿Qué? Mirá. ¿Qué es eso? Me fijate. ¿Qué es? No tengo gafas. ¿Qué es? Ah, cuentas. Sí, cuentas de tu madre. ¿Sí? ¿Qué? Yo tengo cuentas, tengo notas, tengo cartas. ¿Y qué? ¿Qué te pasa, Damián? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué pretendés de mí? Que despiertes. ¿Me despiertes de qué, Damián? Es que mamá tenía que hablar estas cosas conmigo porque con vos no podía hablar. No, eso es lo que vos creés. No, eso sí que no. No, no es lo que yo creo. No, es lo que me tocó vivir. ¿Vivir? ¿Qué te tocó vivir? Decime, ¿qué te tocó vivir? Tus problemas por encima de los de ella, por encima de los de todos, que vos no estabas. No, no estoy equivocado. Sí, no, no estoy equivocado. Y que ella se tenía que tragar todo. Ah, y callarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no estalles, viejo. ¿Estalles de qué? ¿Que yo estalle de qué? ¿Eh? ¿Con todo lo que me pasó? ¿Que yo estalle? Damián, yo estoy, estuve y voy a estar mal que te pese. ¿Qué vas a estar? Mira que te voy a romper la cara, ¿eh? ¿Me querés romper la cara? Bueno, rompeme la cara, rompeme la cara entonces, si eso te va a aliviar. ¿Qué te pensás? ¿Que yo no la veo a mamá como toma por las noches? ¿Ah? ¿Para aguantar todo esto? Vos estuviste hablando con tu padre biológico, ¿no? Vos lo llamaste para hacerme quedar mal. Lo llamaste a Carlos para hacerme quedar mal. Yo no te hice quedar mal con nadie. Lo llamaste a ti. ¿Le dijiste todo lo que pasaba acá adentro? Sí, lo llamé yo a vos, yo tengo confianza con Carlos. ¿Qué le dijiste? Ah, la verdad. ¿Qué verdad? Me preguntó cómo estaba mi mamá. ¿Y? Y yo le dije la verdad a lo que sé. ¿Qué le dijiste? ¿Vos te pensás que yo soy idiota? ¿Ah, papá? ¿Qué dijiste? Yo la veo tomar por las noches, pastida. ¿Cómo toma alcohol? ¿Y? Porque está sola. ¿Y? Está sola, está sola con lo de Moncho, con lo del hermano, con lo de su madre. Ajá, ¿y? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué vas a decir? ¿Lo de Moncho? ¿Qué vas a decir lo del hermano? Yo le ayudé a tu mamá a estar con tu abuelo. Yo busqué la casa velatoria, yo busqué donde la iban a enterrar, mientras vos buscabas el alcohol para conseguirla a tu abuelo. Mientras vos te cagabas de la risa con Elena. Damián, Damián, te cagabas de la risa con Elena. En el velatorio de tu abuela. Mientras yo le hacía compañía a tu madre. Damián, ¿qué te pasa? Damián, ¿por qué me pones en esta situación a mí? ¿Qué pretendés de mí, Damián? No, yo no pretendo nada. Lo único que yo te digo es que si vos estuvieras más libre con nosotros, yo no me estaría haciendo de casa. Y mamá no estaría mal porque yo me voy. No, sentate. ¿Vos estás diciendo que no sos libre por culpa mía? ¿Vos estás diciendo que no sos libre y te vas de casa por culpa mía? ¿Vos estás diciendo que te vas de casa y tu mamá está como está por culpa mía? ¿Eso estás diciendo? ¿Eso es verdad? No, no es verdad, Damián. Lo que es verdad es que sos un mentiroso. Y que sos un traidor. Y que sos un embustero. Porque vos lo llamaste a Carlos por teléfono para decirle por qué no lo invitabas al bautismo de tu hijo. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? No, yo no le dije nada. No le dijiste nada. Yo lo llamé a Carlos. Mentira. Yo lo llamé a Carlos. Y él me dijo que vos lo llamaste para decirle por qué no lo invitabas al bautismo de tu hijo. Y que era porque tu papá no quería. ¿Por qué me haces esto a mí, Damián? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me mentís? Pero es que si vos tenés un problema y que si no lo podés resolver porque tenés dos padres, no me pongas en esta situación angustiante a mí. Vos tenés que repensarlo. ¿En qué lugar me querés poner a mí? Porque si vos me querés destruir, es que tomaste una decisión. Entonces, yo lo voy a entender. Entonces, repensalo. ¿En qué lugar me vas a poner a mí? Y me llamás. Damián, repensalo y decime ¿En qué lugar me vas a poner a mí? ¿Oh, no? Gracias por ver el video.